Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Las mujeres que se unen a hombres feos son más felices, ¿será cierto? Ver a una mujer feliz de la mano de un hombre que no se ha considerado como guapo puede causar sorpresa e intriga para algunos, ya que en ocasiones se asocia la belleza con la felicidad. Pero resulta que esto podría no ser así. Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad Estatal de Florida evaluó a docenas de parejas y llegaron a la conclusión de que en una relación heterosexual la mujer es más feliz cuando su hombre no es tan atractivo. La doctora Tania Reynolds comentó, Los resultados revelan que tener un marido físicamente atractivo puede tener consecuencias negativas para las esposas, especialmente si esas esposas no son particularmente atractivas. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos dado importancia, en mayor o menor medida, a nuestra apariencia física. Sin embargo, para muchas mujeres encuestadas que tenían un novio o esposo guapo, este era el factor que secretamente las impulsaba a hacer dietas estrictas y ejercicio para mantenerse delgadas, debido al temor de que no pudiesen alcanzar las expectativas de su pareja o sentirse amenazadas por otras mujeres que pudieran despertar su interés. Algunas afirmaron sentirse excesivamente culpables al comer y con un miedo extremo a subir de peso. Su índice de felicidad era bajo y solían sentirse tensas. Este ritmo de vida lleva a algunas a desarrollar trastornos alimentarios y otros problemas de salud y emocionales. Los investigadores descubrieron que aquellos matrimonios en los cuales las esposas eran más atractivas son más exitosos e insatisfactorios. Destacaron el hecho de que en una relación de pareja es importante no dar excesiva relevancia a lo físico, ya que las ideas de la belleza suelen estar moldeadas por las imágenes que nos ofrecen los medios y que son muy engañosas, por lo que es mejor destacar las cualidades positivas de nuestra pareja, como la amabilidad, la inteligencia o la solidaridad, entre otras. ¿Crees que sea cierto el resultado de este estudio? Comparte con nosotros tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás y te divertirás. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Difícil de creer. El caballo que resolvía operaciones aritméticas. Ricardo Arcaya, Millie, Hilda Murray, Mayra Gray Sánchez Doncel, Guadalupe Adela Torres Mesa, Marcos Torremocha, María Mendoza, John James Álapé, Guillermo de Acosta, Mati XD7, Ángel Jonathan, René Santo, Anita la Chiquita y Bonita, Anel Yepes Álvarez. Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Asombroso.